Soy Felipe Andrés, interpreto a Max en Pánico. Es un diseñador gráfico que está en su casa viviendo un proceso interno porque se acaba de separar. Es un personaje muy vehemente, pero a la vez muy vulnerable, muy sensible y bueno, pues eso es. Yo soy Leo, soy un ingeniero al cual a su chica le ha dicho que se vaya a pensar en sus cosas y no tiene ni idea de qué se refiere con sus cosas. Y entonces voy a ver a Max, a ver si me ayuda a encontrar mis cosas. Y luego aparece Johnny. Yo soy Johnny, interpreto el personaje de Johnny, que viendo las historias de fuera yo sentiría que a mí mismo soy el único normal en todo este grupo, aunque en realidad no lo soy. Pero bueno, Johnny es un personaje que es televisivo, famoso, saborea las miles del éxito o eso cree él. Porque siempre es solo todo lo que reluce. Pues el tiempo que hemos estado ha sido como seis semanas, ¿no? Hemos estado enseñando seis semanas, pues bueno, el proceso normal de ensayos, seis semanas, cinco o seis días a la semana. Sí, empezamos un poquito antes, nos vieron el texto un poquito antes, o sea, hubo una fase ahí de preparación previ. Pero bueno, sí, pues eso. Fue relativamente tarde al proyecto, entonces pues el, pero vamos, sí, fueron, lo eminentemente lo que fue el verdadero trabajo donde sacamos Pánico adelante fue, pues eso, en los 45 días estándar de ensayos. Bueno, yo sí que estuve mirando un poco, pues lo que supone Pánico un poquito las terapias. Apugo mucho porque, no mucho más, más que documental, hice un trabajo sobre lo que era el personaje, los personajes con los cuales estoy relacionado, toda la historia, eso sí. Sí, son personajes muy actuales, o sea, por ejemplo, mi personaje tiene mucho que ver conmigo, o sea, no soy exactamente Max, pero entiendo perfectamente por lo que pasa, entiendo todo el trabajo de las terapias alternativas por las que está él probando, porque muchos de ellos las ha probado. El personaje ha ido, ha ido una cuestión de día a día, día a día, aportando cosas, no ya creando estereotipos porque no lo somos, sino personas que estaban ahí sobre el auper y poco a poco, pues no se han sido haciendo con ellos. No responden a ningún artículo que hayamos visto, o a lo mejor sí, en la calle te encuentras a cientos de personas con vuestros tres a lo largo del día, pero no te llaman la atención precisamente por eso. Eso es un poquito lo que está haciendo en la calle. Y era algo muy realista, muy de a pie de calle. Pues realmente no nos conocía, o sea, sí, yo me conocía, conocía a Amón, o sea, nos conocíamos de la escuela, los tres hemos estudiado en la Resap, en diferentes promociones, a Guillermo personalmente no le conocía, bueno, pues le conocía de la quina que vive y de todas las series y de trabajos estupendos que ya me habéis visto hacer, pero a Amón, pues bueno, sí, le había seguido, habíamos coincidido en alguna cosa, creo, pero personalmente no nos conocíamos nosotros, no, no lo vi. No, era el momento de trabajar juntos, y bueno, pues a su auxilio de ahí, aquí estamos, hablando en pánico, el de aquí de Madrid, claro. Bueno, es que consideramos que se ha estrenado dos veces pánico, un estreno oficial con otro que luego es entrar en otra plaza, no más ni menos importante, pero es Madrid, al fin y al cabo. Entonces, bueno, nos sentimos francamente bien agropados, yo creo que porque teníamos mucha gente cercana, el público estuvo muy a favor en todo momento y disfrutó enormemente de la obra, entonces nosotros disfrutamos cuatro o cinco veces más que ellos haciendo, y bueno, esperamos que ojalá el reflejo de ese público se vaya viendo en las posteriores funciones, pero como estreno, vamos de manual, ¿no? Sí, la verdad, está muy bien. Sí, sí, me hubiera emocionado, ¿no? Sí, sí, por el estreno para todos. Vamos a estar en el Teatro Lara, vamos a estar durante los meses de abril, mayo y junio, pero la cosa está en que estamos entre semana y no siempre los mismos días, claro, requiere un esfuerzo. A veces que estamos los lunes, a veces que estamos los miércoles, normalmente estamos dos, tres días, depende. Así que la única cosa que tenéis que hacer es mirar un poco en la web, que es casi muy fácil, www.teatrolana.com y ahí veis los horarios pánicos, ahí veis estos tres tiros estupendos y toda la gente que cae detrás. Hola, Luis, pues un saludo para vosotros, somos los actores de Pánico, estamos encantados de saludaros. Hola, encantado. Sí, sí, hola para sumarnos al saludo. Y nada, veniros para el Teatro Lara, ¿vale? No dejéis escapar de la oportunidad. ¡Venga!